¡Hola Robloxianos! En este video donare robots gratis a todo el servidor Y ustedes pueden ser los siguientes en participar en uno de estos videos Solo suscribanse, activen la campanita de notificaciones y estén atentos a cuando lo haga de nuevo si este video tiene mucho apoyo Pero bueno, vamos a empezar donando a los suscriptores que saben este servidor Ya me buggeé, no puede ser, por sentarme en la banca así que voy a reiniciar Este servidor está lleno, como pueden ver, bueno no hay nadie en sus puestos Porque todos están aquí en el centro Pero bueno, vamos a empezar todos a sus puestos y literalmente todos a sus puestos Porque en este juego todos tienen puestos Pero bueno, acá he visto a un pelón, Robloxianos No sé si recuerdan el hashtag no más pelón, comentenlo de nuevo Vamos a empezar del mío hasta dando toda la vuelta Bueno, este el mío, me voy a donar a mí misma, a ver, no mentira McDonald's, la primera tienda, que como ven nadie la ha donado Creo que es la primera vez que entra a McDonald's porque miren, dice que tiene cero robots Y va a tener sus primeros robots en su cuenta Así que bueno, vamos a comprar una cajita feliz del McDonald's Y la hemos comprado por 14 robots Y ya hemos hecho la donación No sé por qué no aparece todavía en el chat que he hecho la donación Que está pasando Robloxianos no puede ser, se ha buggeado Ahora aparece el nombre McDonald's Book Y miren, acá sale que el Game Pass es mío Pero, pero sale, o sea que ya lo tengo Pero, pero, pero no le han llegado los robots Sigan pareciendo que tiene cero Voy a probar con otro suscriptor Porque el otro se había buggeado Voy a ver si está buggeado todos Vamos a comprarlo Ahí estoy haciendo click Y dice que le he comprado Y tampoco aparece Ah, sí, se ha padecido Robloxianos Ahí sí sale que le he donado 14 robots Tampoco tenía ningún robots Y ya le llegaron los 14 Entonces a otra persona tal vez sí le van a llegar Pero se ha buggeado en el juego No, Robloxianos La suscriptora dice que el mundo la odia Porque justo se le buggeó su puesto Pero yo creo que es falla del juego Y sí le han llegado o le van a llegar Ahora vamos con el siguiente puesto Que es Hola, me donan, porfa A todos voy a donar 14 robots Y bueno, acá voy a poner Voy a comprar este Game Pass Que es para comprar este dibujo Estas mandalas bonitas Bueno, es un Game Pass Vamos a donarlo también Y ella tenía 22 robots Y ahora Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ok, no se buggeó Y tiene 36 robots Ahora ahorrados Ahí dice gracias Catita Y bueno, unos saludos para todos los suscriptores A ver, acá hay un puesto que dice Doname, Brittany Así que todavía me lo está diciendo Directamente a mí Así que tengo que donarle Cero robots tiene Así que vamos a donarle también Sus primeros robots Vamos a comprar el Game Pass Hello Kitty Justo acá tengo una mochila De Hello Kitty Que es de que conseguí en un evento Y me gusta bastante Y ya le hemos donado 14 robots también Y ya aparecen en su puesto Ahora, ahora ya tiene robots Para comprarse un outfit Y pueden comprarse La ropa de Mona Lisa Ahora vamos al siguiente puesto Y también vamos a donarle 14 robots Que es el Game Pass Más caro Que tiene en su puesto Vamos a donar 14 robots más Tenía 23 robots Y ahora Tiene A ver 37 robots Acaba de subir Así Estamos apoyando a todos Y dicen No me llegaron Es que llegan De 3 a 7 días Porque demoran Y se ponen robots pendientes Pero bueno Creo que no No lo sabe Varios de mis videos Lo expliqué Ahora vamos con este puesto Que dice UUU Todavía De pregunta Y es el puesto De II Pero donde está II No la veo A II Donde está II Tengo que ver A la dueña Si no como compro Si no está en el puesto A quien le voy a pagar Los robots Ah Era Andy Si no que tenía Otro nombre Bueno Ahora si Vamos a comprarle El de 14 robots Una espada Super legendaria Morada todavía Que es mi color Favorito Así que vamos a comprarlo Tenía 7 robots Y ahora Y ahora Y ahora Cuantos tiene 21 robots Así Con 14 robots Miren Cuanto avanzan Pepita Pepita tiene 18 robots Bueno Dana O Hey No sé Quien de ellas Es la dueña Creo que es Dana Pero vamos a comprarle A la tienda De Pepita A ver Vamos a comprar Un traje dark Acá lo mismo Lo dice Un traje dark Que cuesta Nada más y nada menos Que 14 robots Como todos los demás Y vamos a comprarlo También Y ahora Tiene 32 robots Y está saltando Ahí de alegría A ver Hablando de saltar Puedo saltar En este trampolín También si quiero Ah Me salí volando No puede ser Ahora si No, no, no Voy a salir volando De nuevo Mejor Mejor Me espero A ver Dónde está Acá me quedé Pepita Ok Cada donación Es un pelo más Miren Tiene 612 robots Ahorrados Y eso Que todavía está calvo Imagínense cuántos Tiene que ahorrar Para que le crezca Un pelito Porque O sea Ahí según él Tiene 612 pelitos Pero que Ni se le notan Porque tiene que Conseguir muchos más Así que Hay que apoyar La causa Vamos a darle 14 pelitos más Comenten Hashtag No más pelón Para revivir El hashtag Ya hace tiempo Lo dije Y ahora de nuevo Volvemos a poner Hashtag No más pelón Esto es tendencia Así que vamos A Vamos a comprarle Acá su game pass No me vaya a buggear Puedo hacerle click Dos veces Ahí está Ok Goku A ver Vamos a comprar El game pass De Goku Para que tenga Un pelo más Bueno 14 Porque estamos Comprando 14 Ahí está 626 pelitos Tiene Y ahí está Dice gracias Si sigue así Por ese camino Pronto va a tener Una larga cabellera Así que vamos Vamos a ver El puesto De Ana Ana Que me gusta Bastante Su outfit Es una osita Polar Tiene 0 robots 0 robots Y si le dono 14 Sumaría 28 No mentira 14 Así que bueno Vamos a comprarlo A ver si sale en matemáticas Aunque da bien fácil Pero bueno Vamos a donarle 14 Y ya hemos donado 14 robots Bueno Ahora vamos Con el puesto De No me donaste El puesto De no me donaste Así que no vamos A donarle Porque él mismo Lo dijo Y las profecías Se cumplen cada vez Como dicen En encanto Así que vamos Vamos a seguir Con el otro puesto El soporte De Ham Pensé que era Soporte de Roblox A ver Dice si quieres donarte Lo agradecería mucho Vamos a donarle 14 robots A Ham Vamos a comprar Donate Y cuántos robots Tenía Me olvidé de ver Cero robots Tenía Así que ahora va a tener 14 Ahora si Ya le doné Y dice gracias Y bueno Como yo soy buena Aunque me dijo No me donaste Le voy a donar Voy a comprar El VIP De este puesto Y Le llegó 14 robots Ahora tiene 82 en total Así que está Bastante bien Fan de Bri Kiara Suscríbete al canal BrittanyBloxHD Así que suscríbanse Al canal Para que se enteren Cuando donaré De nuevo Y miren Está volando Vamos ahora si A comprar El game pass De 14 robots Que es Un gatito Miren que bonito Robloxianos Que bonito Lo voy a tener En mi inventario A ver 14 robots Para la cuenta de Kiara Tiene el conjunto entero De Mona Lisa Divina Vamos con el puesto De una Robloxiana De corazón Y ya tiene 220 robots Ahorrados Como ven Si se pueden ganar Muchos robots En este juego Y bueno Yo estoy apoyando A la causa Para que ahorren Aún más Bueno Vamos a comprar El pase De el gatito De el gatito Baby shark El gatito disfrazado De tiburón Vamos a comprarlo Y 14 robots Más para su cuenta Y 234 robots En total No olviden darle like A este video Porque en otros videos También estaré Regalando robots Bueno Aquí estamos Con Sammy Bueno Vamos a ver Su game pass Su game pass Su game pass Aquí está El de gatito Vamos a comprar El game pass Gatito Que no me parece El gatito Lamentablemente Pero vamos a comprarlo Confío Ciegamente A que sea un gatito Muy bonito Le hemos donado Y 14 robots Para su cuenta Así que vamos ¿Cuántos nos faltan? Todavía nos faltan Muchos Miren cuántos Nos faltan Robloxianos Está potente Ya voy donando Acá como ven 221 robots Pero todos Se van con robots Nadie se queda Sin robots En este servidor Porque voy a donar Absolutamente todos Vamos con este puesto Que es una pecera Y está cuidando peces Así que tengo que Donarle dinero Para que tenga Para seguir cuidando Los pececitos Para darle su comida Y todo Así que yo ayudo La noción Vamos a comprar Una vista Al paisaje Unas vacaciones Vamos a comprarlo Y ahora tiene De 905 robots 919 Yo dono A los que no tienen robots Y a los que tienen Por igual Porque los que tienen También se han esforzado En conseguirlos Y los que no tienen Pues yo los ayudo Otro KFC Espero que no esté bug Como el otro Dice día 3 Ya va 3 días ahorrando Y tiene 205 Robots Así que vamos A ayudar Al KFC A ver que vende Uh, vende Una gaseosa Con una pizza Y unas papitas Uy no Esto obviamente Lo tengo que comprar Sin pensarlo Ahí está Hoy sí Voy a comer mucho En el KFC Y bueno Ahí está Le pagamos Ya tiene 219 Robots Supuesto de hielo Es la congeladora Para que Para que esté Toda la comida Congeladita Hola Abrí Dicen acá Un suscriptor Y dice que es Robloxiano De corazón Así que obviamente También le voy a donar Tiene 727 robots Ahorrados Vamos a donarle 14 Robots Ok Vamos a Donarle Y va a subir Ya va a llegar A los 1000 Robots También 741 Robots Espero que llegue pronto A los 1000 Y vamos acá con otro puesto Solo poco Me hace acordar Poco yo Complete los requisitos Dice Un robot Nomás me han donado Ah Qué mal Porque saben que Cuando le donan Un robot En realidad Les llega cedo Vamos a comprar Otro game pass Y de Cedo robots Bueno de uno que tenía Pero en realidad Les llegó cedo Ahora tiene 15 Y los que no tuvieron Oportunidad de participar En este video Suscríbanse Para que tengan Más oportunidades En eventos como este Porque voy a seguir Donando A más suscriptores Vamos con el puesto De Paula Que es una suscriptora Que también tiene La ropa de Monalisa Solo que ahorita No la trae puesta Ah su Su cartel de su puesto Está en inglés Es bilingüe Bueno Ahora todos nos volvemos Bilingüe Por querer donaciones Porque Donde más donan Es en servidores Gringos Pero igual Yo estoy donando aquí Vamos a comprar Al gato Kawai Por 14 robots Y listo Ya lo compramos Y le va a llegar A su cuenta Ahí está 14 robots Para Paula Robloxiano Se le fue el internet A una suscriptora Pero vamos a ver Si ya la había donado O todavía no Tiene 6 robots Ahorrado Y le voy a donar 14 más A ver Ahí va la donación Y ya Ahora tiene A ver Ahora tiene 20 robots Y vamos a donarle Al último puesto Por hoy Que es el de Mi hermana Lindsay Y le vamos a donar 14 robots Vamos a comprar a My Melody De Hello Kitty Está bacán Está bacán El Game Pass Bueno Vamos a donarle Ahí está Ahora mi hermana Se puede comprar Más ropa Para su avatar Que ya le gusta Star Fashion Todos están felices Saltando de alegría Porque ahora Todos tienen Robots En este servidor Todos los suscriptores Premiados Si quieren ganar Robots gratis Fácil Pues suscríbanse al canal Y aquí en la campanita Subo videos De cómo conseguir Robots gratis Otros juegos Y métodos Y aparte Que estaré donando Así más veces Si este video Tiene mucho apoyo No olviden Dejar su like Comentar Y compartir este video Con todos sus amigos Y familiares Para que ellos también Se suscriban Y no se pierdan Robots gratis Próximamente